Compartimos en esta B Nacional del Fútbol para Todos todos los goles de la 34ta fecha que comenzó con el triunfo de Chacarito 1 a 0 sobre Huracán con este gol de Juan Manuel Cobelli con ayuda de Monzón, obviamente. En Villa Crespo, Diego Caballero de tiro libre, no la tocaba ni de Miranda ni Ginás ponía 1 a 0 independiente arriba Martín Gómez, el 2 a 0 e iba a descontar luego de esta mala salida de Josué Ayala el señor Andrés Oriano, 2 a 1 ganó independiente Atlanta Centro de Bustamante, golazo de Rearte, arrancaba ganando Defensa y Justicia 1 a 0 pero llegaría este muy bonito gol de Leandro Lázaro para poner el 1 a 1 le iba a dar la victoria, cuando no, Maxi Barreiro a Deportivo Merlo le ganó 2 a 1 a Defensa en Varela de Penal Castillejos, abría el marcador para Rosario Central Ricky Gómez que lo ve a Monje, quiere gambetear al arquero Ischuk le iba a poner Biglieri, el 2 a 0 para Rosario Central sobre Atlético Tucumán arrancaba con sorpresa en el Monumental Guillermo Brown con Botino se ponía 1 a 0 en ventaja, con este gran gol de tiro libre Fernando Cabenagui le daba el empate a los de Almeida el Keiko Villalba de cabeza, el triunfo parcial para River y la sorpresa ya en tiempo de descuento Zani le daba el 2 a 2 a los de Puerto Madryn aquí abría en Córdoba el marcador, el contador Vega se ponía 1 a 0 el equipo de Junta pero el Zapito Encina, antes del final de la primera etapa colocaba a los de Franco 1 a 1 la bajaba Gagliardi y Pucho Barzotini ponía 2 a 1 a Instituto que se recuperaba y ya en el final, Miguel Fernández marcaba el 3 a 1 para los de Franco en San Juan, colazo de Matías Saninovic y luego una muy buena jugada individual iba a marcar el 2 a 0 para Ferro Jorge Pereira Díaz ganó, o volvió a ganar el equipo de Caballito pelota cruzada desde la derecha el Chaca Bustos le da la mete Leo Acosta y Matías Quiroga le daba el triunfo a Patronato ganeó entre 3, la tira larga está habilitado García ahora viene arrancando Cabrera para rematar va Cabrera al arco ¡Gol! ¡Gol! Lo mira fijo a Monetti final para Quilmes caneo ¡Caneo! ¡Gol! ¡Gol! de Quilmes Miguelito